La Proyección de una Película Mamá se fue de viaje Mamá se fue de viaje Sí, la verdad que es linda Es divertida y me parece Y apuntamos a que sea Para toda la familia Para que puedan disfrutar de otra alternativa El fin de semana Exactamente, la idea es, bueno, más allá de que Estamos cerrando ya todo el comienzo De Casa de la Cultura Pero bueno, seguir apostando a actividades O a propuestas Que la gente tenga para hacer el fin de semana ¿El récord de inscriptos En Casa de la Cultura? Récord de inscriptos, sí, como nunca O por lo menos en estos 7, 8 años Que estoy yo, nunca habíamos llegado A los Siempre superamos los 1.000, 1.200 Pero siempre fue después Del inicio de clases Llegamos a Es 9.55 y teníamos La Casa de la Cultura, o sea que superamos Los 1.000 sin haber empezado Y no tienen idea La gente que viene ahora En la que le podemos decir esto Los profes realmente Realizan un trabajo muy serio Y responsable Es todo un Un lío Armar los horarios Y también considerar que 40 talleres en 7 salones Más Casa del Bicentenario Y Punto Digital También Es bastante complicado El armarlo nosotros Con respecto a A los lugares Y los horarios Pero bueno, lo pudimos armar Así que bueno Quien no se haya anotado Tiempo y forma Tendrá que ver Si el profesor Tiene alguna disponibilidad De orario y demás Porque Recordís Cristo Estamos muy contentos Yo creo que es Una directa Responsabilidad De los profes En donde los alumnos Siguen apostando Y siguen viniendo Así que estamos muy contentos Con eso Esas personas que no se anotaron En tiempo y forma Deben venir a hablar con los profes La semana que viene Entiendo Exactamente Cuando se inician las clases A ver que posibilidad le dan Y si realmente tiene Hay Que se yo Vocalización Terminó Terminó quedando Algunos en lista de espera Los cuales Le devolveremos el dinero Pero los dejaremos Del dinero de inscripción Aclaro Pero bueno Los tendremos en lista de espera Porque hay cosas Que han debordado Vocalización Tiene más de 50 alumnos Y tiene 3 alumnos por clase Así que Vamos a ir llamando En tiempo Bueno A medida que se vaya Si se cae algún alumno Obviamente